Bueno, en lo personal, el mantenerme en ritmo, en tener un club donde poder trabajar, estar día con día trabajando y bueno, el poder llegar a selección en un ritmo óptimo, en un nivel físico que antes no lo teníamos, no teníamos esa oportunidad, muchas que tenían que buscar equipos fuera, en el extranjero, para poder mantener este nivel y bueno, ahora yo creo que con la liga se nos ha dado esa oportunidad. Bueno, yo creo que la liga está creciendo mucho, lo hemos visto, lo vimos en esta última edición, donde ya todos los equipos ya no hay como rival débil, como se vio en Copa, como se vio en el primer torneo, que de repente uno que otro equipo esté flojeando un poquito y ahorita yo creo que todos han tomado esa responsabilidad de tener jugadoras de buen nivel y bueno, yo creo que esto está creciendo para bien del fútbol femenino. Estamos muy agradecidas con la institución, con el presidente Jesús Martínez por todo esto que está haciendo, cuando se dio la noticia de lo que era la liga, que sí iba a ser la liga, creo que fue de los primeros clubes en tomar rienda y empezar a hacer visorías, a jalar niñas, como lo dice, se vio en Copa los resultados que tuvimos y ahora bueno, con el pabellón, todas las facilidades que nos están dando, ya nuestra propia cancha, nuestro propio lugar de en dónde desenvolvernos, yo creo que eso es muy importante para nosotras. Nos invitaron, yo estaba jugando en un equipo en Morelos, Leonas Morelos, nos invitaron a un partido de preparación, ya ellas ya tenían más o menos el equipo conformado y bueno, de ahí estaba Marco Garcés, en donde dice, ¿sabes qué? Quiero a ella, quiero a ella, quiero a ella y pues prácticamente ya tenían los contratos hechos, entonces fue por eso que decidimos quedarnos en el club y bueno, por todas las cosas también que se habían hablado, las oportunidades que nos iban a dar en ese momento, el poder estudiar, poder hacer otro tipo de cosas y bueno, así fue como llegué a ese club. Cuando yo iniciaba, veía mucho Maribel Domínguez, fue de las jugadoras que más, bueno, que yo recuerdo cuando estuve en Barcelona, que se hablaba mucho de ella, entonces de repente era de, yo quiero ser como ella, de repente me toca jugar al lado de ella y era algo padrísimo, de ver cómo se entregaba en la cancha, de repente te pegaba de gritos y era así como que me está regañando, ok, y se te saca, no te regaño, es simplemente para ayudarte, yo creo que eso ha sido muy padre, el ver a una ídola y de repente poder compartir la cancha, yo creo que ha sido muy importante para mí. Que aprovechen las oportunidades que ahora tienen, que en nuestro tiempo nosotros no teníamos, de que ya tenemos una liga, ya están en un club, digo, a mí me hubiese encantado que a su edad tener todo ese tipo de oportunidades y siempre decirles que aprovechen, que aprovechen todo lo que tienen ahora y bueno, siempre les digo a nosotras, de este lado nos tocó picar piedra para que ellas estén ahora aprovechando de todo lo que se está dando y bueno, que tenemos que seguir trabajando, no conformarnos y que esto siga avanzando y que en un futuro realmente podamos decir, sí podemos vivir del fútbol.